En las verdes praderas del oeste va, dejando una canción, tocando la guitarra con el corazón, Panchito el trovador, ole, olerá, va cantando alegremente, ole, olerá, Panchito es un vaquero muy original, amigo de los tiros, nunca fue jamás, y parto ciclón cuando empieza a cantar, Panchito con los indios se enfrentó una vez, sin armas se los ganó, sacando su guitarra se puso a cantar, y así se los conquistó, ole, olerá, va cantando alegremente, ole, olerá, Panchito es un vaquero muy original, amigo de los tiros, nunca fue jamás, y parto ciclón cuando empieza a cantar, ole, olerá, va cantando alegremente, ole, olerá, Panchito es un vaquero muy original, amigo de los tiros, nunca fue jamás, y parto ciclón cuando empieza a cantar, Panchito es un vaquero muy original, amigo de los tiros, nunca fue jamás, y parto ciclón cuando empieza a cantar, y parto ciclón cuando empieza a cantar, maja bien,